Comienzan los despidos masivos en Twitter Los despidos en Twitter tras la toma de control por parte de Elon Musk han comenzado ya en la plantilla que la compañía tiene en Estados Unidos, Europa y Asia. Este viernes 4 de noviembre, Musk comunicó mediante correos electrónicos a los empleados de Twitter despidos masivos en uno de los primeros pasos por hacer una revisión de la empresa que adquirió el 27 de octubre pasado por 44 mil millones de dólares. Uno de los objetivos que también tiene planeado es exigir el trabajo presencial en la oficina a partir de este lunes 7 de octubre, con lo que revertiría la política actual de Twitter, que permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar. No obstante, algunos empleados han presentado una demanda contra el magnate en donde exigen que se respete la ley federal del trabajador, en la cual menciona que se requiere un aviso de 60 días para despidos masivos. Además, se reveló que algunos ex trabajadores no podían acceder a sus correos electrónicos ni a sus equipos para laborar.